Bienvenidos a Tarot del Pulpo Ocositan 2, presentando a mi santa madre, Javier Díaz de los Profesores, my roommate, ese es su comito de ahí. Mi madre santa va esta mañana a recuperar a los niños que van a pasar. Mi cumpleaños conmigo, aquí en el capital. El espacio es mucho más placentero que el anterior, porque tenemos paredes. Y la señora Chimadera, y aquí vamos a buscar estas cosas. Las metitas, mucho más de gente. I got some mantis, man. I got some serious mantis. Oh well. Very buen espacio. ¿Ves? Mantis. Es que pues estoy viendo las en el video aquí, man. Who cares, man? I lo hice. I do. Well, that is for the teachers. I am. But I want to miss the coffee first. Ladies, ¿qué es eso? El nuevo tarot del pulpo de Robin aquí la Madame Haku Madame Haku les voy a tener a ustedes aquí estamos en la casa de la heredera del mérito Benítez y y lo han hecho 5.7 a Ocotitlán, ¿no? Algo así Es un placer conocerlos Robin prendió la computadora over and out 420 Never forget to make your commercial Cuando quieran ustedes una poción mágica llamen a la la brinca del señor Simba graduada en Nugil Gracias ¿Qué? Let me stop this Bring me to hear you say Show the rest of the house luz y me ¿Qué? 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 O la brinca ¿Qué? ¿Qué? ¡Suscríbete al canal! 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 El mío no tiene el tuyo, no tiene el señor. Ok, well, time to wrap it up, because I'm going to take the computer. Ok, well, time to wrap it up, because I'm going to wrap it up. Ok, well, time to wrap it up. Ok, well, time to wrap it up. Ok, well, time to wrap it up.